Notición mis amigos, notición para la selección guatemalteca sub 20 la selección mundialista que participará en el mundial de argentina 2023 ya que el día de hoy gracias a fuerzas básicas ha dado a conocer que la selección dirigida por el profesor Rafael Loredo tendrá juegos amistosos previo al mundial de argentina 2023 en suelo argentino valga la redundancia ya que el mundial iniciará el 20 de mayo y finalizará el año pasado. el 11 de junio y la selección guatemalteca antes de ese tiempo tendrá juegos amistosos y serán nada más y con nada menos la reserva de River Plate uno de los equipos más grandes del fútbol argentino ojo amigos que la reserva no es el equipo mayor también tendrá participación contra el equipo del club gimnasia y esgrima de la plata de la primera división del fútbol argentino también tendrá participación la selección guatemalteca contra el club riestra de la B nacional del fútbol argentino también amigos jugarán frente a sacachispas pero no sacachispas de chiquimula sino que sacachispas de la B metropolitana y así es que esos son los juegos amistosos que tendrá la selección guatemalteca que en total son cuatro con equipos argentinos que serán reserva también. equipos de la primera división sin duda alguna vaya fogueos que tendrá la selección guatemalteca con esos equipos que estoy seguro que la selección guatemalteca aprenderá mucho y sobre todo amigos conocerá un poco como es el fútbol en esa zona ya que como todos ustedes saben la selección guatemalteca enfrentará a Argentina en ese mundial sub 20 donde por supuesto amigos la CL debe intentar ganarles pero Argentina es Argentina y Guatemala es Guatemala y así es que se debe clasificar ya que este grupo está compartido contra la misma selección de Argentina, Uzbekistán y Nueva Zelanda. A mi en lo personal amigos me hubiese gustado que la selección guatemalteca sub 20 se hubiese fogueado con otros equipos que no sean argentinos porque al ser argentinos no sé amigos si sea una gran ventaja o una gran desventaja ya que son equipos argentinos y el mundial se celebrará en Argentina y tenemos Argentina en el grupo A. me da una mala espina o no sé no sé si se vayan a dejar ganar pero en fin ya están confirmados estos juegos y se tendrán que jugar sí o sí y que la selección tome ritmo previo a esa cita mundialista y bueno mis amigos yo hasta aquí voy a dejar este video buenísima onda pilas.